Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos estén viendo de noche. Hoy estamos aquí en Comicueva de nuevo, este, y estamos aquí para hacer un nuevo review de un lote. Y vamos a empezar con este, híjole, es que apenas ayer lo tenía y ya casi, casi quedó completa. De hecho, te les enseño, nomás faltaron dos tarjetas, pero yo le metí dos norteamericanas para que se vea ahí súper, súper llena. Y si no, si no les digo que son norteamericanas, ni se dan cuenta. O sea, la verdad es que está súper bien quedó este paquete. Y es que ahorita, la verdad que me da mucho gusto hacer este video. Estoy súper emocionado. Vean cómo tiembla la cámara, porque la verdad, este, la verdad me emociona. Porque han de saber ustedes que hace tiempo, cuando me propuse subir estos videos de reviews, yo dije, bueno, pues voy a subir un review de lotes, pues a lo mejor cada mes, cada semana. Pero ustedes pueden ser testigos, los que me están siguiendo, cómo llegan y llegan y llegan y llegan los lotes. Y es que me puse a recordar de viejos tiempos, de cuando yo era más joven y con mi cuerpo apenas estaba empezando, hace unos 13 años más o menos. Y yo más, yo en ese tiempo yo iba al centro a surtir. Surtía póster, surtía ciertos juguetes, surtía este, pues parafernal y en general, ¿no? Pero digamos que yo trabajaba todo el mes y me tomaba un día del mes para ir a surtir, que yo cerraba aquí la tienda. Lo sorprendente ahora es que, este, pasé yo de surtir una vez al mes a surtir una vez a la quincena. Y ahora prácticamente, pues ustedes lo pueden ver, pues a cada rato llegan y llegan y llegan y llegan lotes. Y esto que les estoy mostrando son solamente los lotes grandes, ¿no? Que yo digo, bueno, son suficientes figuras como para hablar de ellos en un video. Porque la verdad, también llegan, este, lotes que son pequeños, me llega una figura, que dos figuras. Entonces, pues eso ya no, ya, ya no los, ya no los publico aquí. Simplemente los publico ahí en Facebook, este, les tomo foto y, pues a lo que, a lo que viene, ¿no? Pero vean nada más que sabrosura aquí tenemos todos, todos estos. Y miren nada más, aquí ya ni se notan los huequitos, ¿no? De la vez pasada que les mostré la carpeta, aquí empecé a rellenar todos los huequitos. Y vamos terminándola ya prácticamente todo completo. Ahorita yo junté ya todas las metálicas, lo único que me faltaron, miren. Y aquí se pueden ver las cinco prismas. Me faltaron dos prismas para completar toda la colección. Dos hologramas se llaman estas tarjetas, pero resulta que yo tengo hologramas norteamericanos originales también de DC. Así que aquí está el de esta colección, está este Impulso, está Superman, está Johnny Quick. Pero yo completé con hologramas norteamericanos. Aquí está Wonder Woman y aquí está Waverider, uno de los New Gods. Entonces está súper bien. Y miren, de los hologramas, de las metálicas, ahora sí, sí las junté. Todas. Entonces ya se podría decir que esta es una colección casi, casi, casi completa, ¿no? Entonces, para los que les interese, aquí las va a estar esperando en Comic Cueva. Pero bueno, pasemos a lo que nos compete. Y son las cosillas que fueron cayendo el día de hoy. Y es que vean nomás, vamos a empezar con este cómic, que es uno de mis favoritos. A mí siempre que me llegan cómics sueltos, pues siempre intento agarrar los más bonitos, ¿no? Y en este caso aquí está este crossover de Spawn con Savage Dragon. ¿Qué sucedió en el cómic número 52 de Spawn? Cuando Spawn baja a los infiernos. Un cómic muy bonito. Y la verdad es que las portadas de Greg Capullo, insuperables para este tipo de presentaciones. También aquí nos llegó el famoso Spawn número 50. Que este marca, digamos, la mitad, la mitad del primer gran arco de Spawn. Que es desde el número 1 hasta el 100. Y que marcaría, pues yo creo que la historia más importante de Spawn. Entonces, ¿qué pasa en el número 50? Es un número muy importante porque este número, sin mandar spoilers, aquí empieza la carrera. Aquí Spawn se le revela cómo puede terminar con su maldición. Y cómo puede terminar de desarrollarse esta historia. Y aquí empieza, digamos, los primeros 50 números fue para posicionar personajes. Para contar historias, para introducir argumentos. Y a partir de este 50 se van cerrando todas las historias y los argumentos hasta llegar al máximo clímax en el número 100. ¿Ok? Muy buen cómic. Luego por aquí pasamos a cosas de las tortugas ninja. Y vean nada más, aquí están estos peluchitos. Que sean promocionales y no mal recuerdo de McDonald's. Aquí está, aquí llegó este Donatello. Y aquí llegó otro Donatello para acompañarlo. Y miren esta tapaza de Toy Story. Ahí tenía las siglas de su antiguo dueño. Entonces, unos donatelitos, ¿no? Y como seguimos con la donimanía, aquí llegó esta tortuga ninja. Este Donatello que está inspirado en la película del año 2014. En las películas, las tan odiadas. Las películas de Michael Bay de las tortugas ninja. La verdad es que las películas a mí no me gustaron. Pero las figuras sí me gustaron bastante. Entonces, pues yo sí se las recomendaría, ¿no? Como para coleccionar. Y miren, siempre muestro primero la figura antes de hablar de ella. A ver quién la reconoce. Este es un sidekick, un amigo, un complemento, un accesorio de las figuras de tortugas ninja vintage. En este caso, este es el acompañante del Miguel Ángel, este ranchero, del Miguel Ángel mexicano. Y por supuesto, tenía que ser un cactus mutante. Entonces, aquí está. También uniéndose a esta, ahora sí que a este lotecito que cayó el día de hoy. Déjenme ver aquí, ¿qué más? Miren nada más. Aquí tenemos un bootleg mexicano. Porque nunca puede faltar alguna cosilla bootleg que sale por ahí. Este es el único bootleg, me parece, de este día. Pero este está muy bonito porque estos son de los... Este es un bootleg basado en unas figuras norteamericanas que, si no mal recuerdo, se llaman Beast Warriors. Y son como muñequitos pequeños que son animales. Aquí en América llegaron como parte de las colecciones de Transformers. Y obviamente tuvieron su impacto. Los Warrior Beasts se llaman Warrior Beasts. Entonces, aquí llegó este bootleg mexicano. Pasando a otra cosa, por aquí miren, para los coleccionistas de muñecas. Aquí tenemos unas Monster High. Esta es una Rochelle Goyle. La verdad es que, supongo que la ropa es original. Pero no creo que sea su ropa, o sea, la ropa con la que venía en caja. Sino que le pusieron ahí otra ropita. Pero bueno, aquí tenemos una Rochelle para los fanáticos de Monster High. Y acompañando este lotecito, pues miren, ya pasando otro tema. Aquí vamos a pasar a Monster High. Aquí llegó otra muñequita. Esta me gusta mucho. Si no mal recuerdo, ya la tengo en mi colección también. Y con este vestido exactamente. Esta se llama Operetta. Y es la hija del fantasma de la ópera. Yo me acuerdo que mi esposa y yo empezamos a coleccionar Monster High. Bueno, primero mi esposa por esta muñeca. Porque ella es súper fanática del fantasma de la ópera. Entonces, ella le entró a Monster High por esta muñeca. Y después, ya me comentó que había más muñecas, más hijas de monstruos. Y yo era muy fan de los zombies. Soy muy fan de los zombies. Entonces, en ese momento vi que había una muñeca llamada Golia Jelps, que era la hija de los zombies. Y pues gracias a Golia, yo también le entré sabrosísimo a la colección de Monster High, ¿no? Y pues siempre me gusta tener aquí cosas de Monster High, pues precisamente para las, pues para todos, ¿no? Para que tengan este, para que tengan variedad. Como por ejemplo este. Estas son de las cosas que son medio dificilillas de conseguir sueltas. Este es un florero. Y son de los accesorios que luego vienen en los play sets de Monster High. Entonces, pues para la gente que está completando play sets o que quiere armarse los propios. Pues este está muy bonito como para completar. Y luego, siguiendo con un poquito de Monster High. Miren nada más. Esto es como un mueble de baños, como un lavabo. Aquí trae su espejito y se nota que ha de ser como de Draculaura, ya vieron. Porque está así bien temático. Y está aquí, este, bien bonito. Entonces, la verdad es que muy bonita pieza. Y bien, o sea, haga en cuenta que esto en display, pues se ve, se ve precioso así con la muñeca, ¿no? Entonces, este, luce mucho. Está muy bonito. Y pues para la gente que las colecciona y que las quiere lucir, así en display se ven muy bonitas. Y yo creo que también parte de esa colección, yo creo que incluso, yo creo que se van a ir los dos juntos. Viene este, porque estoy prácticamente seguro que son parte del mismo playset. Esta es una bañera, ¿ya vieron? Ahora, lo que quiero que noten es que este tipo de bañera es muy particular. Y de hecho, creo que me parece que es de Draculaura. Y hay una Draculaura que viene en esta bañera. Y es que si ustedes sientan a su muñequita en la bañera, se ve como esta onda así como muy como medievalista. Y pues para los que ya sepan, hace una referencia muy directa a la historia de Hercebet Battery. Que es la condesa vampira más importante de la historia. Y ya hablando de la historia real, es una de las asesinas seriales más poderosas. Bueno, la más, que más víctimas ha tenido. Porque se aventó 600 víctimas esta condesa. Que por cierto, tenía lazos de sangre con el propio Dracula. Entonces, ahora sí que, ya sea que les gusten las muñequitas bien kawaii, bien tiernas. O les gusten las historias del vampirismo. Yo creo que esta bañera es muy bonita. Y siguiendo con la onda de Monster High. Miren aquí, nos cayó esta sillita que viene con su, este, miren, viene aquí con esta. Iba a decir que es como un librero, como un escritorio. Pero la verdad es que si se fijan acá arriba, es como un tornamesa. Esto es como para que la sienten a su Monster High. Y la haga de DJ en una fiesta. Entonces, la verdad es que son accesorios muy bonitos. Y que luego de lucir sus muñecas, se les van a ver muy bien. Y bueno, ya habíamos pasado de Tortugas Ninja. Pero miren, aquí se metió este colado. Y esto que ven aquí es como una base. Miren, brinca. Y esto es como una base, es como un dojo de batalla de las Tortugas Ninja. Y dicen, oye, ¿cómo se es que es de las Tortugas Ninja? Miren, aquí tiene su caparazoncito. Parece que es adentro de las alcantarillas. Es como un playset que refleja el área de entrenamiento de las Tortugas Ninja con Splinter. En sus alcantarillas. Entonces, si ustedes tienen figuras de Mega Constructs. Aquí se van a ver geniales. Luego, siguiendo con las Tortugas. Pero en esta ocasión ya no son ninja. Miren lo que llegó aquí. La pura sabrosura de los promocionales de los años 90. Aquí tenemos este Squirrel de Pokémon. Si se dan cuenta, aquí tiene un hoyito. Porque aquí tenía, es un tubo. Aquí se le mete un popote. Y aquí abajo, este, entraba dentro de un vaso. Esto, si no mal recuerdo, fue parte de los promocionales de Sunrix. De lo último que salió la cajita de Sunrix. Así, bien poderoso. Poderoso. Y pues hace referencia a un Pokémon. Y en lo personal, a uno de mis favoritos. Al buen Squirrel. Squirrel. O como quien dice, o como dicen ahora la gente, la Tortuguita del meme, ¿no? Vamos a darle. Porque la gente, le digo, oye, ¿ya viste Squirrel? Dicen, ¿cuál Squirrel? Y ya les enseñan y me dicen, ah, pues es la del meme. Ah, bueno, la del meme. Y siguiendo aquí, este, miren, por acá están estas de, esta, llegó esta latita de Corona. Me dice, me hizo muy chistosa. Es una latita, pero también es como, es como un vasito, ¿ya vieron? Es como para que guarden, tomen aquí su chela, o guarden monedas, un alcancío. O sea, es un vaso, es un vaso con tapa. Pero se ve bien cajeta. O sea, ahora sí que para la gente que le gustan los promocionales mexicanos. Pues este está, está, está bastante, bastante divertidillo. Pues como ven, aquí tenemos otro lotecito de figuras. Y ya nada más para terminar, quiero mostrarles dos cosillas que vamos a estar trayendo. Tengo un artista aquí que me está haciendo el súper favorzote. Me dijo que tenía esta nueva técnica de encapsulado. Con este, brillantina y así con movimiento mi interno. Entonces me dijo, oye, pues estaría súper bien para si tú tienes fotos o recuerdos de 15 años o cosas así. Y yo dije, no, pues como que encapsular fotos, eso qué. Dije eso como que pa' qué. Entonces se me ocurrió la idea de encapsular tarjetas. Este en este caso es un dragón demonio de mitos y leyendas. Porque si algo tiene la gente que colecciona tarjetas. Es que, híjole, los coleccionistas de tarjetas, la gente que juega a TSGs, son pero sí, este, bien exuberantes. Les gusta tener ediciones súper raras de las tarjetas, súper foleadas y todo. Entonces dije, oye, pues esto de encapsular tarjetas y que queden así. Está de lujo tanto para pararlas así, que queden así paraditas así, este, de exhibición. Pues como para jugar, no me imagino, están jugando y de repente dicen, voy a invocar a dragón demonio, espérate. Los haces con sus tarjetitas planas y tú llegas con este mostrote. Entonces se ve de lujo. Pero como no todo en la vida es mitos y leyendas, y yo entiendo que hay muchos juegos de cartas. Vean nomás, también aquí en encapsule aquí, lo vamos a tener aquí en Comicueva. Al todopoderoso dragón blanco de ojos azules de Yu-Gi-Oh. Entonces, son cosas que vamos a integrar aquí. Y yo ya mandé a hacer más, ya que me las trajo y digo, oye, sí, quedaron chidas. Ya mandé a traer más tarjetas. Entonces próximamente estemos viendo más tarjetas de Yu-Gi y de mitos. Encapsuladas, así para que se vean bien, bien chubidubis. Entonces, pues aquí estaremos en Comicueva ofreciéndoles estas y otras muchas cosas interesantes. Para que ustedes se den una vuelta. Seguimos en contacto y recuerden, aquí en Comicueva los esperamos. Gracias. Gracias.